Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión vamos a estar realizando este set en Baby Boomer, a ver si nos queda igual. Así que espero me acompañen que vamos a comenzar. Y bueno, aquí nos vamos a llevar todos los materiales. Y vamos a comenzar con la aplicación de nuestros tips. Estos tips ya están listos para aplicar amigos, ya que vienen a la medida, ya vienen preparaditos. Inclusive en esta área de la pestañita viene bien delgadita, bien desvanecida, así que no hace falta desvanecer en esta área. Así que voy a estarme aplicando resina también de secado rápido, porque entre más rápido se hagan las uñas, pues más clientas, más dinero y nos cansamos pues menos. Así que voy a llevarlo a aplicar, como pueden ver, coloqué. Voy a dar unos segunditos porque esta resina seca muy rápido. Y ahora sí voy a presionar gentilmente de los laterales para que todo quede muy bien aplicadito y vamos a recortar al corto y largo deseado. Aquí me voy a traer la botellita que está muy pequeñita. Para mi monómero es de crema esta botellita que yo reciclé y decoré. Pero entre más pequeñita sea la botellita mucho mejor porque te ahorras bastante monómero. Entre más grande vamos a gastar mucho, mucho monómero. Y me traje este cover que se lo súper recomiendo. Yo me lo terminé, pero aquí está y es de Neofactory. Se los recomiendo. Y como no tenía, pues saqué un tono más o menos similar de Fantasy Neof. Así que pues vamos a hacer este diseño. Voy a empezar con la aplicación de mi primer, ya con la uña completamente preparada. Porque esto es un pasito que no debemos de olvidar. Y para evitar pigmentación a la uña natural, con el maquillaje que vamos a estar utilizando, vamos a cubrir la uña natural con una ligera capa de acrílico transparente. Ahora sí, voy a levantar el cover. Hay que tener mucho cuidado porque estos covers pues secan muy rápido. Así que levanté un poquito de monómero para que se deslice mucho mejor sobre la uña este cover. Toqué la piel. Voy a retirar también el producto antes de que se me seque y pues que ya quede duro. Así que aquí voy a estar desvaneciendo. Estoy tomando monómero también y quitando un poquito de la punta para que se logre esa punta Baby Boomer. Así que secó como pueden mirar. Así que lo voy a encapsular. Por eso no di su grosor con el cover porque se me iba a cubrir todo el tip natural. Voy a hacer el encapsulado comenzando del medio. Voy a llevarme esta perlita de lado a lado y después voy jalando gentilmente hacia la punta sin aplanar tanto. Porque pues nos podemos llevar mucho material en el pincel. Y pues gastamos mucho producto. Incline el dedito hacia abajo para que en vez de que suba y toque mi piel pues se va a correr el acrílico a la punta. Y simplemente con las cerditas del pincel voy jalándolo gentilmente hacia la punta. Voy a dar este pequeño terminado aplicando una pequeña perlita. La coloco. La dejo ahí para que se autonivele ella misma. Y simplemente la voy llevando caminando con el pincel a todo el lateral para que todo quede muy bien encapsulado. Y ya con su grosor. Eso también pues nos ayuda. Como pueden ver la uña casi está lista. Nos ayuda como les digo pues a atender más clientas, a cansarnos menos amigos. Así que pues es una estrategia que yo te puedo recomendar para que tus uñas salgan pues casi al momento. Deje secar y voy a estar guardando mi boterío como pueden ver. Y vamos a empezar a limar ad hoc a la punta que vamos a estar trabajando. Como pueden ver le voy a dar una pequeña pasadita con la lima con muchísimo cuidado. Y voy a estar dándole una pequeña pues limadita a los faldones debajo de la uña. Así que pues me subí a toda la superficie de mi uña. Y muy cuidadosamente cambiando de posición para no irritar. Voy a limar y aquí me estoy verificando de cómo quedó la uña. Pues para tratar amigos de que la uña pues salga lo mejor posible. Ahora sí ya que me gustó me voy a traer la pulidora manual. Y voy a estar puliendo no al exceso porque quiero que el gel también se adhiera pues mejor y que no se me barra. Voy a estar utilizando esta gama tan bonita de Opie. Pero me llevé la sorpresa de que este amigos yo no sabía. Pero ya en la botellita mire que si dice que he secado extremadamente rápido y pues me gustó el brillito. Voy a estarlo aplicando para darle un brillito, un acabado más natural pues a este diseño. Así que pues voy a finalizar aquí en la punta. Y si tú quieres y lo prefieres puedes aplicar un dije Swarovski cristal lo que a ti te guste más. Y yo voy a estar aplicando este pequeño dije. Así que este fue el resultado final. Como hice este diseño de la manita me encantó y pues dije me lo voy a realizar en mí. Esperando de corazón amigos les haya gustado, haya sido de su agrado. No es perfecto pero con el corazón y la ilusión de que les llegue a gustar. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Bye.